Hola, hola mis amigos de Heyday. Hoy quiero jugar un poco mi granja del nivel 145 para que vean como yo juego. Cuando yo abro mi juego, voy aquí. Veo si hay un barco, miren el globo este que viene por aquí, miren mi tarea, un poco las tareas que no quiero. Y voy a hacer mi tarea. Vamos a verlo. Aquí voy a sacar, primero vamos a darle servicio a todos los que están esperando. Aquí la tarea son 20 personas, vamos a ver. Vamos a ir hacia acá. Lo podemos hacer aquí. Vamos a ir. Voy a la tarea. Vamos a ir. Vamos a ir a la tarea. Stop. ¡Ah, estábamos! Ven lo que es tener el pueblo con todos los pasajeros listos, ya yo termine la tarea. Voy a ver aquí, siempre que vengo aquí voy a visitar a algún amigo del vecindario, recojo. Y vengo a ver el regalito que me tiene, y regreso, a lo que llegue el tren voy dando el servicio a los que están aquí esperando. Cada vez que yo viento, miro a ver qué es lo que me piden, a quién puedo servir. Bueno, yo hago esto ahora, vamos a la granja mía. También miro, aquí, a ver qué hay, siempre recoger mis dos regalitos. La ruleta, vamos a ver qué me trae. Me dejo, miro a ver cómo está lecitario. Ahí se fue. Ok, miro aquí lo que digo, borro lo que tengo, y veo lo que puedo enviar. Voy a entregar la tarea. Vamos a ver qué regalito usted. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver qué regalito. Me doy una tortura. Vamos a ver lo que hay aquí. Me van a dar otro lugar. Ahora voy a cocinar el caballo. Vamos a comer mi caballo. y como mi tarea es de queso de cabra y como mi tarea es de queso de cabra y como mi tarea es de queso de cabra para hacer el paso le voy a dar y como mi tarea es de queso y como mi tarea es de queso de cabra y como mi tarea es de queso de cabra y ah 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 cuando se pasa de tres potenciadores tienes que ir activando ah 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 Ahora está el evento de pesca, hay que pescar para ganar los vlogs regalitos. Aprovechen cada evento porque siempre dan regalos extra en los eventos aparte que te dan diamantes. Los anzuelos se pescan mucho más rápido. Tienen que tener la técnica y alarlo para el lado contrario. Los anzuelos. 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 ¡Gracias! 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 Esto no puede parar de trabajar Yo juego uno en cada uno Son cinco uno Cada uno para cada uno Son cinco dos Sonido El öl y ah no dejes de mirar citó Por eso que yo avanzo rápido y también me gano mis monedas extra. Que ya tengo, como pueden ver, casi 4 minutos. Voy de hoy con mi amigo y ayudando a quien puedo. Si tengo un poquito de agua no lo ayudo porque no me voy a quedar sin nada. Me he quedado pelada. Hice dos tareas de camioneta y me pidieron de todo. Estos pedidos de camioneta son bien difíciles porque te piden cosas que no tienes y te piden lo que tienes bien. Aquí. más o menos eso es lo que yo hago siempre, después le firmaré un poquito más si no me alcanza el tiempo, yo firmo más o menos 10 minutos para que no sea tan largo el video no se olviden de participar las listas que estoy haciendo de 100 herramientas gratis comenten con su número de etiqueta no tiene que ser un vídeo de heyday puede ser cualquier otro vídeo yo estoy anotando todas las personas que están comentando con su número de etiqueta y se los voy a entregar a final de cada mes lo que necesiten 100 herramientas a solo una moneda yo creo que participan y seguirlas instrucciones y 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